Vive Radio Vive Radio México se deslina de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Oye, despierta. ¿Para qué? Tú ponle play. ¿Por qué? Porque ya es hora. ¡Comenzamos! ¿Por qué? Porque ya es hora. A Rafa Novoa, bienvenido. Ahora sí que desde España. Saludos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Saludos, saludos. Pues, muchas gracias ahora sí que por la paciencia. Es que tuvimos un poquito de problemas con el audio y demás, pero pues ya estamos aquí. Platícanos un poquito quién es Rafa Novoa. Porque igual ya te ubican todos y acá apenas te estamos conociendo. Pues mira, te comento. Rafa Novoa es un chico de 30 años. Nacido en España, en Barcelona. Exactamente en un pueblo que se llama Hospitalet de Llobregat. Sí. Y nada, de chiquitito estoy con el tema de la música y dando guerra, dando guerra siempre. Me considero música de contautor, compositor y un poquito a ver que me conozca un poquito la gente. Perfecto. Estuve leyendo un poco que ahora sí que gracias a tu padre te llamó un poco esto de la música y demás. ¿Cómo fue también el contacto con tu papá con la música y que tú hayas dicho sabes que yo quiero? Porque muchos, por ejemplo, tienen su familia de médicos y están hartos y ya no quieren ser doctores. Y en tu caso, músico. Y decir, ah, yo quiero. Sí, pues mira, pues yo te comento. Desde chiquitito mi padre cantaba en un grupo de rumba, ¿vale? Es un tipo de flamenco. Y bueno, desde chiquitito yo me levantaba y me acostaba todos los días con música. Todos los días. Con rumba y tal. Y bueno, es una cosa que siempre me ha gustado. A partir de ahí, pues siempre yo me he puesto a cantar y tal. Y, ostras, yo cuando me ponía a cantar delante de la gente, a la gente le gustaba y me aplaudía, ¿no? Luego empecé con el tema de la guitarra y tal y cada vez me aplaudía más. Y es una cosa... Haciéndolo, la verdad, que se me olvidan los problemas. Eso es muy bueno. De hecho, muchos, así con los que he platicado, es lo que me dicen, que lo ocupan como terapia. Hay quienes dicen, obviamente, que cuando están tristes es cuando más les nacen las letras de las canciones y demás. Y hay otros quienes que, nada más estando felices, pueden escribir. En tu caso, ¿cuál es? Sí, sí, sí. Esto es lo químico. Cuando tienes un desamor, te sale una canción de desamor. Cuando estás muy enamorado, te sale una canción muy enamorado. Y cuando te falta algún familiar o algo, siempre tienes una canción. Y la verdad que sí. La verdad que una letra te sale en el momento que menos te lo esperas. La verdad que sí. La inspiración. Justamente. Justamente de eso. Yo os he conocido. Así que dicen, no. Están en el baño y ahí les nace la inspiración. Se me hace gracioso, pero en verdad yo creo que de 10 con los que he platicado, 9 me dicen eso. O sea, en el momento en el que tú menos te lo imagines, es donde me nace la inspiración. Dicen, en verdad yo puedo estar sacando a pasear a mi perro puesta en el baño, así, hasta comiendo y de la nada. Ahí me llevo esto. Dicen, ya yo me pongo a grabar igual en el celular o a anotar. ¿Cómo es tu proceso si te llega algo? ¿Dejas de hacer eso y anotar, a grabar o qué? A ver, yo en el momento que me viene algo, ¿no? Escucho a alguien o leo algo y me viene una nota a la cabeza. Y yo ya no paro de darle vueltas hasta que llego acá, cojo la guitarra y pruebo algo. Y a partir de ahí pues vas probando cosas, ¿no? Vas probando cosas y al final te sale algo bonito, que en eso consiste. En el baño no va a pasar nunca, ¿eh? Ok, ok, ok. Es que hay quienes dicen que sí, ahí les salen más las ideas, no sé, igual se relajan, no sé, pero ahí es donde dicen que les nacen las ideas. Igual como comentas historias, además hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo, reunión, a ver, platíquenme ahora sus historias de desamor de la semana, ¿no? Y ya de ahí van sacando como una idea, otra idea u otros que igual iban en el transporte público y que ya la parejita de atrás se peleó o la señora de enfrente escucharon la historia del chisme. Y de ahí van sacando letras de, ya sea de desamor hasta de alegría, de lo que sea. Sí, 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 sí. La verdad que es una letra que puede venir de lo que menos te imagines. Es el momento que tengas esa inspiración y a partir de ahí pues le das caña con lo que te venga. Me imagino que sí. Para mí sería muy difícil componer algo, la verdad, o sea, soy pésima. Hasta en la escuela que nos pedían que escribiéramos que un poema para el concurso y demás, yo siempre fallaba. En tu caso, ¿te preparas para componer o simplemente es algo que ya nace de ti, o sea, que ya traes tú? No, es algo que sale, es algo que sale. Es más, yo alguna vez he cogido una libreta, un boli y he dicho, voy a escribir. Ah, ok, ok. No sale nunca. Nada. La verdad es que no, ¿eh? No te pega una cosa con la otra, dices, vamos a ver qué estoy diciendo, estás hablando de algo de desamor y te sale un chiste, como es que dices, ¿no? Hostia, esto no pega ni con cola, ¿no? La verdad que es el momento que menos te esperas, el momento que tienes un recuerdo o una buena vivencia o lo que sea. Y es ahí cuando te pones. La verdad que sí. Me imagino que sí ha de ser de eso. En cuanto tú le dijiste a tu papá, por ejemplo, que ibas a meterte en esto de la música, ¿cuál fue su reacción? Porque muchos son como de, no, no sigas mis pasos, tú haz tu camino, cosas así. Sí, pues la verdad que mi padre se puso muy contento, me había contado un secreto de que supongo que, si no lo está escuchando ahora, lo escuchará. Ok. Mi padre, la verdad, cantaba muy bien, cantaba muy bien, muy bien, muy bien. Y tuvo un problema en el oído. Claro, cuando tienes un problema en el oído, se te acabó el cantar, ¿no? Y claro, es una cosa que a él le apasiona, a él le encanta. Y yo nunca encuentro el momento para decirle, papá, canta en la ducha, por favor, que ya sueltas unos gallos que no veas, ¿no? No, la verdad que él siempre me apoya. Además, yo a la hora de hacer un videoclip, el fotógrafo a día de hoy, él me lo graba. Él tiene sus contactos de, bueno, de cuando era joven, ¿no? Productores, músicos y tal, me los presenta, él publica. Y él, la verdad, que me ayuda muchísimo. Él está encantado con eso. Qué bueno, quiero decir que te apoyen, que sigan tus sueños y que estén ahí al pendiente, porque sí hay quien así como de, no, muchos, no sé por qué el arte, la música y todo está como mal visto, ¿no? Como de, mejor dedícate a otra cosa, de eso, no. Y es con lo que yo veo que luchan muchos. Que, o sea, ese es su sueño, tienen el talento, tienen todo, pero la familia son los primeros que los frenan. Y muchas veces nada, por eso, por la familia, o sea, desertan ahí ya los sueños. ¿Qué es lo que digo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si ellos no creen en ti? Tú no vas a creer en ti. O sea, si tú crees en ti, pues adelante ya, habrá quien sí, ¿no? Sí, 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 correcto. A ver, yo igualmente, este es un mundo muy difícil, ¿vale? Antiguamente era diferente, porque antiguamente en la época de nuestros padres, ¿no? Pues era muy distinto, porque, claro, tú te lo ganabas todo, ¿vale? Hoy en día es muy difícil ganártelo tú solo. Tienes que tener a alguien en condiciones que sepa dónde picar, a qué puerta picar, ¿no? Y es un tema muy complicado. Lo que pasa es que yo soy el primero que intenta ir al concierto de todos mis amigos. Soy el primero que intenta publicar todas las publicaciones de mis amigos músicos, ¿no? Porque es, ya te digo, es un mundo muy complicado. Los celos son muy malos, ¿vale? La verdad que, a ver, yo te digo una cosa. Yo cuando canto, cuando toco, cuando estoy delante de la gente, sobre todo mi mujer, me apoya muchísimo, ¿vale? Yo disfruto con eso, ¿vale? Yo disfruto con eso. Entonces, a partir de ahí, lo que piense la gente me da igual, ¿no? Pero, claro, tampoco te puedes poner a... En este mundo tampoco te puedes poner y vas a decir, o sea, el año que viene estoy en Eurovisión, porque entonces no vas a llegar a ningún lado. ¿Sabes? Es muy difícil este mundo. Tienes que saber llevarlo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, o sea, como comentaba, sabes que tienes el apoyo de tu esposa y demás, y ahí tienes que decir que no, sabes que yo no quiero hacer un evento, porque igual y nada más llegan tres personas, las que lleguen, ¿no? Pues están ahí porque les gusta y ya esas tres se van a ir multiplicando y así sucesivamente. Ahora sí que seguir, y eso que comentas del apoyo, o sea, ahora sí que está perfecto porque muchas veces, ya dejamos de lado la música, sino hasta en el emprendimiento y demás, ¿no? Que si la tiendita, que si el cocinero, que si esto, que si aquello, muchas veces nos vamos con las grandes marcas y los dejamos a ellos, aunque tengan un buen sabor, porque, ah, no es que... Pues sí, es que si las subo a redes, no va a ser lo mismo, ¿no? Así que de ahí compró el pan en la panadería de la esquina y no fue a la grande, ¿no? Entonces creo que desde ahí estamos fallando como sociedad. Deberíamos de apoyar a los nuestros. Ahora sí que, si crece el de al lado, crezco yo personalmente también y como amigo, o sea, es lo que yo no me explico por qué las envidias, por qué eso sea, por qué si le fue el bien ahí a él. Yo ya no lo voy a apoyar, ¿no? Es como, ¿qué te pasa, no? Entonces el chiste es ir escalando todos uno por uno y no, si ya escaló el otro, ay, no, jálalo para que otra vez esté en el piso, ¿no? Porque si no va todo esto. Es un mundo muy complicado, pero es lo que tú dices, aparte del tema de música, o sea, para todo. O sea, la sociedad, la verdad que yo creo que estamos haciendo mal, pero bueno, es lo que hay. Justamente, justamente, pero pues hay que tratar de cambiar eso y ahora sí que seguir apoyando a los pequeños para que sean grandes y así sucesivamente. Que al final todo se regresa en esta vida, todo es un ciclo y todo lo bueno que hagamos, todo se nos multiplica y demás. Sí, 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 correcto. Entonces, pues hay que seguir así. ¿Qué te parece que vamos a un corto musical? Tal, prepárate porque me comentabas que ibas a cantar, ¿no? O ya, ¿no? Sí, 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 me gustaría tocar un poquito una canción mía. Ok. Pero luego ya, tocando el final, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces vamos a un corte musical, regresamos y ya. ¿Va a quedar? Perfecto. Dale. ¿Qué más? ¿Qué? 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 Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, pero quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa, toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay frontera, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. 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 Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa, toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, has colgado tu bandera, traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, tú no te muevas, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay frontera. Me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Ya, ya, porque ya van, en verdad creo que la mayoría de los que entrevistan ya de España y así, es lo mismo el audio. Bueno, no sé, es raro. Entonces por eso quién sabe. Ah, esto. Ya, ya, ya. Pues ya, ya estamos otra vez aquí de regreso en su programa, ya es hora. Nos fuimos a un pequeño corte musical, pero ya estamos aquí de regreso otra vez con Rafa. Ya se ve ahora sí, creo que por completo Rafa ya. Sí, ya conoció no media hora su brazo. A ver si ya lo pueden conocer a él como tal. Y pues bueno, ya, ya estamos aquí. Sí, estamos, seguimos platicando un poquito de tu trayectoria, del apoyo de tus papás, de cómo es que te diste cuenta que te gustaba todo esto, del tema de las composiciones que para algunos es medio difícil. Y todo esto. Así ya de lleno en la música. ¿Cuánto tienes? Pues llevo desde los 17 años cantando. Ah, un poquito, ¿no? No ha faltado años, sí. Lo que pasa es que con la guitarra llevo nada, un año y medio en condiciones. La verdad que, ya te digo, el apoyo es muy importante. Por lo tanto, con el apoyo vas donde quieras. Cuando tienes a la gente que tienes cerca, que te apoya y tal, llega a donde tú quieras. Sí, es más fácil el camino ese. Porque igual tienes como ese sustento de, si te sientes mal o sientes que estás fallando, y los tienes a ellos para que te empujen. Porque luego si estás solo, no, ya, ya no quiero ir. Y como no hay nadie que te agarre, te dejas caer, ¿no? Exacto. Entonces, ahora sí que el apoyo de tu mujer, como nos comentabas, pues es muy importante también, de la familia y demás. Y que se agradece, ¿no? Porque no muchas personas suelen soportarlo, por así decirlo. Porque muchas veces como de, su sueño frustrado de ser cantante, ¿no? Y, pues ahí déjalos, luego me voy acá, luego me voy allá. O sea, como que no lo apoyan mucho, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos músicos y demás que sí me doy cuenta igual sus novias, como dicen, es que tengo tal evento, ¿no? Ah, pues hay que Dios te bendiga, ¿no? Pero yo no quiero ir, ¿no? Cosas así, que digo, pues ¿qué es con ella? Si no te apoya ahorita, digo, bye, ¿no? Deserta. O sea, tú necesitas a alguien que en verdad vaya de la mano contigo, porque pues al final son un equipo. Y si estás en el barco y tú nada más solito estás remando, pues bájala y sigue remando solo y habrá quien sí te ayude a remar después, ¿no? Exacto. Además, además también es muy importante porque si lo estás haciendo mal, es importante que alguien te diga también que lo estás haciendo mal. Justamente. Y eso también es bueno por las críticas, ¿no? O sea, esa crítica reconstructiva que para bien o mal, pues sí te ayuda, ¿no? Porque igual y por mucho que te ame y te quiera, igual te puede decir, ah, sí, lo haces perfecto, ¿no? Cuando no. Entonces lo que uno necesita es algo sincero. O sea, por ejemplo, a mí me encanta cocinar y demás. Y luego los comentarios de mi familia sí son así como, ah, se salió salado, ¿no? O mi abuelita es bien dura y es como, ah, qué porquería, ¿no? Y dices, está bien, o sea, sí duele, pero a la otra ya salen mejor las cosas. Y creo que eso es lo que necesitamos todo en el mundo, ¿no? Dejar de ser tan como, de preocuparnos por él. Es que si se lo digo le va a doler. Pues sí, pero que duela ahorita a que duela después y que ya todo el mundo se esté burlando de él, ¿no? Claro, claro. Aquí en España se dice mucho, hay un dicho que dice, no vale, ¿cómo es? No vale una vez colorado que, ¿cómo es eso? Una vez colorado que muchas veces rojo o algo así, ¿sabes? O sea, no vale que te diga las cosas como son. A mí, por ejemplo, me gusta mucho grabar. Me gusta mucho grabar canciones, grabarme tocar una guitarra, hacer vídeos. Y mi padre es el primero que me dice, Rafa, ni se te ocurra. No lo vayas a subir. No lo subas, ¿eh? Me lo haces a venir. Maravilloso, y te aplaudo. Pero no lo pongas en redes y tal. Y ya te digo, tengo un apoyo muy grande. A lo mejor a mí me sale un bolo, ¿vale? Me sale un pequeño concierto y tal, en algún bar, en algún restaurante. Y, ostras, es que no tengo nada preparado, es que no me ha dado tiempo a ensayar, es que no he podido, y mi mujer es la primera que me dice. Pues esta tarde mismo ensayas y vamos para allá. Sí. A ver. Y eso es lo que siempre uno necesita, ¿no? Ese apoyo de tanto de ese de vamos para adelante, o como tu papá que te dice, ¿sabes qué? Este cine se te ocurra subirlo. Hazle el favor al mundo y no lo subas. O ya después te va, sube esto, ¿no? Entonces, eso es lo que uno necesita siempre. Y, pues, redes sociales también para que estén al pendiente, porque luego hacen como streams igual de allá y los podemos ver desde acá, desde México y demás. Redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, en redes sociales yo tengo Instagram y Facebook. Ok. Sí. Vale. Y en las dos es un rafa nuevo, la trabaja oficial. Vale. Y ahí siempre estoy dando caña. Últimamente lo que sí que he hecho mucho es apoyar a varias asociaciones. A ver, no se lo digo bien. Sí. Eh... En contra del abuso a menores y tal. Estaba un piso así también. Eh... Bueno, estoy ayudando a quien puedo. Y yo tengo bastantes seguidores, la verdad. Y bueno, y todo lo que voy haciendo, y puedo echar una mano sin llevarme nada a cambio, por supuesto. Bueno, pues ahí estoy dando caña. Tania. Pues eso está, está perfecto de que estés compartiendo. De hecho, sí ya me había dado cuenta de que luego subes así como de, vamos a esta asociación, en contra del abuso sexual y demás, que también me llamó la atención. Porque también es un tema que se está dando, pues, no solamente, por ejemplo, aquí en México, que también es muy fuerte, sino en todo el mundo, literal, ya es un, un tema mundial. Ya, el hambre, el abuso sexual, los feminicidios, o sea, la violencia familiar en pareja. O sea, ya, yo siempre he dicho, este mundo se está viendo antes peñadero, ¿no? Teníamos antes un mundo tan bonito, o sea, bosques, árboles por aquí, por allá. Podríamos salir y el río y todo. Y ahora tienes que caminar un buen para encontrar un, un árbol bien. Tienes que irte hasta no sé dónde para encontrar un río. Déjate tú de limpio. Un río, porque ya los ríos están secos, ya no hay agua. Entonces, estamos acabándonos todos. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, es lo que estábamos hablando antes. La sociedad, por lo que ahora lo estamos cargando todo. Entonces, bueno, a lo mejor nos podíamos pensar, nos podíamos parar a pensar un poquito y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que todo el mundo sería tan feliz y no habría tanto enfadado, como digo yo. Justamente, ahora sí que apoyarnos y cada que salgan estas asociaciones también, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Porque muchas veces por no ser, lo que comentamos, por no ser unas asociaciones grandes, nadie los voltea a ver. Entonces, pues, ahora sí que de poquito en poquito, y más con las redes sociales, que también ya son como, es una arma de doble filo, ¿no? O sea, te puede ayudar a llegar al estrellato o te puede hundir, ¿no? Entonces, qué mejor aprovechar que también tienes varios seguidores para este tipo de asociaciones, darles como ese empujoncito y también que puedan llegar a más personas. Sí, 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 correcto. Correcto, yo todo lo puedo ayudar. Bueno, la verdad que me gusta, ¿no? Actuar por la causa también y ojalá pudieras arreglar el mundo, cosa que no puedo, pero... Nadie, ojalá tuviéramos ese poder de arreglar el mundo. Bueno, todavía no, todavía no se nos da, no nos mandaron con ese don, pero pues igual no lo arreglamos, pero pues sí podemos estar ayudando un poquito, ¿no? De una u otra manera ir, ahora sí que cosechando, pues para los que vienen, ¿no? Porque igual ya no nos toque ese cambio a nosotros, pero pues sí, en un futuro igual un pequeño cambio. Sí, 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 a ver, bueno, esperamos que todo cambie, que llegue un momento que todo cambie y ya está, ya te digo, y que todo el mundo podamos vivir un poquito más felices y un poquito más tranquilos. Exacto. Y ya sin COVID, ¿no? Porque ya también eso, o sea, mucho tiempo de nuestra vida encerrado, pudiendo disfrutar con familia y privándonos de, ahora sí que de esas tardes en familia, comidas, abrazos, porque ahora hasta dar un beso o un abrazo o darte la mano ya era más peligroso que una bala, ¿no? A ver si de, ya no le puedo dar el abrazo porque si lo enfermo lo mato en una semana porque le da COVID, ¿no? Entonces, hasta eso llegamos. Sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, parece ser que me está acabando un poquito de esta mala situación. A mí me ha alejado mucho de la familia y amigos, pero bueno, lo importante es seguir, cuidarnos y ya te digo, y que poco a poco pase esto. Justamente. Que pase esto. Pues acá en México ya estábamos saliendo, pero al parecer vamos a regresar a Semáforo Rojo otra vez, que se viene la tercera ola, que la gente no entendió, siguió saliendo, las playas de aquí estaban así, atascadas y demás. Entonces, pues ya, ojalá, ahora sí que tomemos todos conciencia y ya podemos terminar bien, porque ni podemos salir de viaje, ni puede entrar gente para acá, ni nada. Sí, 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 sí. Bueno, aquí empezaron a quitar las mascarillas hace una semana o dos, empezaron a quitar las mascarillas, por la calle ya no era obligatoria y tal, y toda la juventud de 14, 15, 16, 17 años están cayendo todos ahora. Acá también son los que se están muriendo, los jóvenes somos los que nos estamos ya yendo. Pero sí, todavía nos están obligando a usar la mascarilla, pero pues aún así no, no lo utilizan. Pero pues ya esperemos que ahora sí hagan conciencia y ya, también que ya nos vacunen. Bueno, yo, yo no tengo prisa, eh, por eso también de momento. Acá en este caso sí, porque como que ya agarraron la vacuna para muchas cosas, o sea, hasta para contratarte en X puesto, si no traes la vacuna, no. Ajá, entonces por eso, en este caso sí es como más importante ya la vacuna. Yo no pensaba ponérmela, pero ya viéndole en ese sentido de, sin, o sea, no puedes irte a tal lugar si no traes la vacuna, no te van a recibir en la oficina si no traes la vacuna, cosas así, entonces ya se volvió obligatorio. Bueno, a ver, poco a poco, poco a poco. Lo importante es salir de todo esto y que todo esto sea un sitio. Ojalá que sí. Pues Rafa, nos quedan 10 minutos, no sé si quieras, ahora sí, por tu guitarra, que la tienes aquí al lado, no, estirarte y ahora sí comienza. Ok, perfecto. Entonces tú nos dices, nos platicas un poquito de cuál es la que nos vamos a cantar. Sí, pues mira, es la primera canción que compuse, que se llama No te olvido. Ok. Vale, y la hice justamente con el apoyo de mi mujer, que está por aquí escuchando. Perfecto, saludo, saludo. Con el apoyo de ella, que ya te he dicho antes que es lo más importante. Sí. He aprendido a tocar la guitarra, gracias a ella, te he quitado un miedo escénico que yo tenía muy grande también. Y bueno, y nada, si os parece, os la toco y a ver cómo la veis. Claro que sí, perfecto. Listo. Dale, dale. Recording in progress. Quedamos felices juntos, nos faltaba el amor. Con nuestros planes de futuro, un mensaje nos rompió. Aquel maldito día, mi futuro destrozó, dejándome un pastillo que nadie imaginó. Jamal logré olvidar todo el amor que ya me dio, momentos muy bonitos que solo recuerdo yo. Jamal logré olvidar todo el amor que ya me dio, momentos muy bonitos que solo recuerdo yo. No te olvido, ay que no te olvido, no te olvido. En medio del camino, tú te le conoces, era un palabra cierta, va de su corazón. Ella lo dejó todo para volver con su amor, recuperar aquel futuro que algún día le rompió yo. Jamal logré olvidar todo el amor que ya me dio, momentos muy bonitos que solo recuerdo yo. Jamal logré olvidar todo el amor que ya me dio, momentos muy bonitos que solo recuerdo yo. Jamal logré olvidar todo el amor que ya me dio, momentos muy bonitos que solo recuerdo yo. Jamal logré olvidar todo el amor, momentos muy bonitos que solo recuerdo yo. Gracias. Wow, bravo, ese aplauso se me cae el teléfono. Oye, mis respetos, eh, perfecto. Ahora sí queden, sin necesidad de autotune ni nada por el estilo, porque muy pocos, la verdad, se atreven a que yo les diga, vas, canta. Muy pocos son los que dicen, vas, te canto, ¿no? Hay quien, no, este, ahí me inventan un chorro para no cantar. Pues, oye, excelente, en verdad, muchísimas felicidades. Ahora sí que, mis respetos, está muy bonita la canción. De hecho, ya tuve oportunidad de meterme a YouTube, que subiste como un adelanto. ¿Y cuándo sale en sí ya el video? Ok. Ok, ok. Ahora sí que, pronto, pronto. Ok, perfecto. Pues ahora sí que, entonces estaremos al pendiente de tus redes sociales, si gustas dárnoslas otra vez, y aquí en cuanto salga, ahora sí ya, el video, pues le estaremos compartiendo, ¿va que va? Entonces, recuerden seguirte en redes sociales como Rafa Nogua. Ok. Perfecto, entonces, para que vayan a su Instagram, también en Facebook tienes página, para que chequen, para que compartan, y en YouTube, tu canal se llama, igual. Ok. Y ahora sí ya, buenas noches hasta allá que descanses, saludos a tu esposa, que ya la hubiéramos conocido, ya todos se enteraron. Muchas felicidades, gracias por ser el abuelo, ahora sí que de Rafa, y ojalá hubiera muchas mujeres como tú que siempre están ahí apoyando a sus parejas en todo, ¿no? Claro que sí, pues ya por aquí seguimos, y ahora sí que, pues, si no, en la distancia. Seguimos en contacto, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy con nosotros, yo soy Tania Ortega, tuvimos a Rafa Nogua el día de hoy, nos escuchamos el próximo martes, ya saben, de dos a tres de la tarde, con más música, y ya saben, vive la vida, vive la música, vive radio. Bye, bye. Saludos. Saludos. Llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices ven, lo dejo todo.